Vale, 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 vale. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos al streaming el día de hoy. Que bueno, la verdad es que es un streaming especial, ¿no? En fecha diferente, en viernes. Y justamente vamos a estar dibujando este... Un especial, ¿no? Por los 5.000 suscriptores. Por un invitado especial, ¿no? Que va a estar dibujando nuestro invitado, no voy a estar dibujando yo. Ahorita les platico quién es, por si no ubican muy bien quién es la rilla coreana. Ahorita les explico quién es, por qué lo invitamos y qué vamos a estar haciendo, ¿vale? Pero bienvenidos todos, les digo, es un streaming diferente, ¿no? A lo mejor no se lo esperaban. Ya estoy viendo acá en el chat que no se lo esperaban tanto. Pero bueno, quería hacer este streaming especial para festejar a los 5.000 suscriptores. Y vamos viendo ahorita si llega más gente, ¿no? Hola Terry, ¿cómo estás? No sabía que era directo. Bienvenido, Ignacio. Si les digo, es un streaming especial, diferente. Bienvenido, Hernán. Santiago Pro. ¿Qué pepinadas en Twitch? Sí, bueno, les estoy dejando ahorita esta pantalla de Twitch. Porque nuestro invitado de hoy va a estar dibujando en vivo en Twitch. Y lo vamos a ir a ver, ¿no? Su canal de Twitch se llama Ardilla Coreana. Y su nombre es Héctor Guerrero, ¿no? ¿Quién es Héctor? Bueno, para los que no saben quién es Héctor. Héctor es la persona que nos ayuda a crear la serie animada de pepinadas, ¿no? Entre él y yo hacemos toda la serie animada. Entonces, por eso también quería invitarlo a nuestro festejo de 5.000 suscriptores. Para festejar con él, que es gran parte también de este proyecto, ¿no? Él también, él dibuja muy, muy chido. En un estilo muy diferente a pepinadas. Pero dibuja increíble. Y lo vamos a estar dibujando, viendo dibujar un especial, ¿no? En su canal de Twitch. Él va a estar transmitiendo en vivo en Twitch. Para que también después vayan a seguirlo allá a Twitch. Y también, bueno, de una vez que les pongo aquí el canal de pepinadas. También los invito a que se vayan uniendo aquí a mi canal de Twitch, ¿no? Voy a empezar a usarlo a lo mejor. Porque ya me han invitado mucho a que empiece a moverlo en Twitch. Pero bueno, tenemos ahí la espinita de empezar en Twitch. Así que si nos ayudan suscribiéndose ahí o siguiéndonos, no sé cómo sea, en Twitch. Pero si nos ayudan por allá, también estaría genial. Fuera de eso, les digo, vamos a estar viendo la transmisión de Héctor. Y vamos a estar hablando con él por acá, por Discord. Pero bueno, eso es lo que va a tratar el streaming. Voy a estar yo platicando con él. Pueden hacer todas las preguntas sobre animación. Sobre la serie animada de pepinadas. Y también sobre Twitch, si quieren. En el chat. Y yo se las voy leyendo a Héctor cuando estemos ya en llamada, ¿no? Él va a estar, les digo, transmitiendo desde su Twitch. Y lo vamos a estar viendo en vivo. Y para los que van llegando, recuerden también los invito acá a seguirnos en nuestro canal de Twitch. Que probablemente empecemos a usarlo próximamente, ¿no? ¿Cómo le hablaste con el traductor? ¿Lo sabes? ¿Coreano? No, 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 no. Bueno, su apodo de ardilla coreana ahorita nos explicará a qué se debe. Pero ahorita le preguntamos, ¿vale? Santiago Márquez dice, hola, ¿cómo estás, Santiago? Bienvenido. Terri, ayer fue mi primer día en atletismo. Ah, súper bien, Santiago. ¿Y qué pruebas estás corriendo, estás compitiendo? Bueno, Plantiful Soul dice, hola, ¿cómo estás, amigo? Hace mucho que no te veía, ¿eh? ¿Cómo has estado? Antes te llamabas a Moose, ahora eres Plantiful Soul. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo has estado? Claro que te recordamos, hace mucho que no comentabas, pero es un gusto tenerte vuelta. Y nada, bueno, aquí tenemos la ventana de Twitch, ¿no? Nuestro perfil de Twitch es pepinaz, pum, guión bajo, off, como oficial. Hasta después pensé que podía confundirse con OnlyFans o algo así. Pero bueno, este es nuestro perfil, no vayan a creer que es de OnlyFans ni nada. Nuestro perfil de Twitch para que también vayan a seguirnos ahí. Y mientras esperamos que empiece a transmitir nuestro invitado, la ardilla coreana, que por acá está desconectada, ¿no? Pero vamos esperando a que se conecte y ahorita ya nos enlazamos con él. Hoy te pega Pameda por hablar con esa tal ardilla coreana. No, 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 Pameda no me pega, no se preocupen. Y aparte es hombre, se llama Héctor, la ardilla coreana, la famosísima ardilla coreana. Bien, ¿y tú? ¿Quién es el ratón Sibarita? El ratón Sibarita es otro cómic mío que es un ratoncito y una cucaracha, ¿no? Por si quieren ir a verlo está en Instagram, ratón Sibarita. ¿Qué escuché, OnlyFans? Les digo, está raro este OEF pero como que ya estaba tomado Pepinadas, entonces pues puse este nombre de perfil y este es el oficial, ¿no? De Pepinadas en Twitch para que se vayan ahí a suscribir, seguir, lo que sea. Vale, mientras, bueno, vamos esperando a que se conecte Héctor, la famosísima ardilla coreana. Y mientras pueden ir haciendo preguntas que quieran hacerle a nuestro gran amigo Héctor. Y vamos a darle, ¿vale? Ya tenemos aquí la llamada de Héctor justamente, súper bien. Hola Héctor, ¿me escuchas? A ver, como que falló otra vez tu micrófono por ahí. No, no existe nada de eso, Santiago, nada de eso existe. Y a ver, no escuchamos a Héctor pero ya está acá transmitiendo, vamos a verlo en tu streaming. Ahí está Héctor, creo que ya te oímos bien. Ah, que, a ver, ¿lo escuchas bien? Sí, ahí está, ahí está. Hola, bienvenido a todos, estamos celebrando un día especial, el día del canal de este final. Vamos a trabajar un fanart, un especial de 5 mil suscriptores en el canal de YouTube. Felicidades, Terry. Muchas gracias, Héctor. Gran, gran, gran avance. También felicidades a ti, amigo, que eres parte, gran parte de éxito, ¿no? En este labio. A ver, a ver, no sé si... Ya estamos acá viendo tu streaming también, ¿eh? A ver, ¿me escuchas Terry en el Discord? A ver. Yo sí te oigo, te oigo bien. Yo sí me escuchas. Yo sí, sí, sí. ¿Sí te oigo escucho? ¿Ahora no escuchas el tono? Sí, sí te escucho bien, ¿eh? Ah, ok, ok, disculpa, es que como está como un poquito desfasado y estaba viendo el video de YouTube que estás aquí presentando el proyecto. Bienvenidos todos, estamos aquí trabajando en lo que es un especial para Terry Repeinadas, 5 mil suscriptores de su canal. Entonces, estamos en celebración. Este, no sé, ¿se escucha ahorita un poquito? No sé, si me escuchas bien, a ver, dígame, Terry. Yo te escucho bien, no sé si tú me oyes bajito o... Ah, sí, te escuchas bien un poquito de lejitos, no sé si salgo en el audio. Puede ser, puede ser, pues ya ves bien. Ok, bienvenidas, estamos trabajando aquí lo que es el nuevo, este, de nuevo, un especial para un buen amigo, Terry, el proyecto Repeinadas. Ya tenemos trabajando en él, ¿cuántos? Ya, vamos, tres años, casi cuatro. Cuatro, cuatro, es la temporada cuatro, ya casi terminamos, bueno, tres y medio, tres y pechito. Y ahí vamos. A ver si no puedo conectar el Discord en la laptop, para que no nos interfiera acá en lo mejor en el streaming. ¿Cómo? Perdón, te escuché cortadito. Voy a intentar conectar el Discord en la laptop, para que no como que corte el audio de la transmisión. Ok, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Si quieres, cuérgame y vuélveme a marcar, rápido. A ver, ¿ahora? Sí, ahí está. Ya me oye... Ah, ¿qué? ¿Estás? ¿Se oye mejor o no? ¿Te escucho? Sí, ya, 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 mejor, mejor, mejor. Es que cuando pongo como videollamada y el mismo OBS está ahí, como no traigo audífonos, a lo mejor a veces se baja el volumen. Ah, ok, ok, ok. Sí está algo... Sí está como un poquito desfasado, estoy viendo desfasado lo que es el video y el audio. Entonces estamos viendo... Estamos aquí en... Ay, mi vecino se puso a arrapar su casa ahorita. A ver, ¿tú me oyes bien o no? Te escucho un poquito cortado. Ya, acá dicen que ya se oye bien, en mi streaming. Ah, ok, 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 ok. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar lo que es el bocete, vamos a trabajar lo que es el arte. Sí, 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 perfecto. ¡Cinco mil suscriptores! ¡Wow! Ya sé, cuando... Hace cuatro años, cuando empezamos en ceros... Todo un reato. ¿Puedo empezar? Sí, tú, tú, vele dibujando y mientras vamos acá platicando, yo te voy preguntando si hacen alguna pregunta, lo que sea. Y yo voy guiando si quieres la plática mientras tú vas dibujando, ¿vale? Vale, vale, vale. Me preguntan, ¿con quién estás? Es que llegué un poco tarde, bueno, les platico un poco de Héctor para los que van llegando. Héctor, o la famosísima ardilla coreana en Twitch, acá está su Twitch, lo estamos viendo en vivo. Es la persona que nos ayuda a hacer, pues el proyecto de la serie animada de Pepinadas, ¿no? Él y yo somos lo que hacemos todos los episodios animados en conjunto. Desde historia, personajes, animación, todo, música, todo lo hacemos entre él y yo, ¿no? Entonces, pues es una persona muy importante aquí para el canal, para Pepinadas y aparte, pues tiene también su canal de Twitch, donde dibuja él en vivo, a veces juega, ¿no? Y la verdad es que dibuja muy chido, por eso también lo quisimos invitar en este especial de 5.000 suscriptores a que nos hiciera un, no sé, fanart o no sé cómo llamarle, pero un arte especial por esta gran cifra que llegamos, ¿no? Aquí en YouTube, pero si quieres agregar algo tú, Héctor, de tu perfil, de tu persona. Prácticamente este proyecto realmente me invitó a trabajar con él, es Terry, y sinceramente ha sido un proyecto muy, muy bonito desde que empezó. Y realmente es un proyecto muy distinto a los que he trabajado y se me ha hecho muy interesante y me he divertido mucho a la hora de estar trabajando con las historias de estos singulares. Personajes, estas verduritas, estos vegetales, con su amor muy fresco. Sí, sí, totalmente. Pues ha sido un reto, ¿no? Y lo hemos ido construyendo poco a poco. Pues al principio solo era Rolly, ya después metimos a la zanahoria. Después metí... A la zanahoria entró en el capítulo creo que 12. No sé. Luego entró Molly, creo que en el... Ah, creo que en el 15 entró Molly, o no me acuerdo en cuál. No, Molly entró antes, en el de los filtros, ¿no? Creo que fue el 9. Sí. Luego metimos... Sí, vamos a ver. Un poquito han entrado en los personajes. Molly entró en qué capítulo. Creo que fue en el de los... Sí, Molly fue la primera, después fue la zanahoria, después ya entró lo que es la piña, el rábano. Y bueno, obviamente entre esos han ido entrando los de pepinadas normales, como superpepino y cosas así, ¿no? Pero la historia que son los como Rolly, Molly y la zanahoria es como una historia aparte a todos ellos. Y creo que sí fue primero Molly y después la zanahoria, después la piña, después el rábano. Dicen acá que dibuje una escena inédita de pepinadas. Pues va a ser un arte inédito, ¿no? Aquí lo está creando desde cero. Esto no está en nada planeado, no tiene boceto ni nada, ¿no? Está ahí tal cual bocetando ahorita desde cero a él. Y lo estamos viendo aquí. Está usando Photoshop, ¿no, Bego? Sí. Vale, él está usando Photoshop. Terry, ¿cuándo sacarás a Pepe y Shrek? Pepe y Shrek todavía no está en planes, pero podríamos hacer algo, a lo mejor un episodio animado de Shrek de homenaje, ¿no? No estaría mal. No estaría mal. Y bueno, una cosa interesante que hace Héctor y que yo no hago, bueno, que me estaba platicando hace rato, es él ha estado empezando a hacer sus transmisiones en Twitch, ¿no? Me ha dicho que le está yendo muy bien y nos está invitando también a que nosotros hagamos poco a poco también nos vayamos a Twitch. Y también, bueno, quería preguntarles a ustedes, mi audiencia, ¿qué opinan? Si les gustaría que probáramos Twitch, ¿qué les gusta más, no? También, si están en Twitch y quieren seguir a Héctor, pues ahí está su canal, que es Arrilla Coreana. No sé qué horarios usas y también creo que a veces haces contenido para adultos, pero bueno. También puedo... Sí, pero... Ese no lo vean. No ven estos canales. No, lo que pasa es que como en Twitch tiene restricciones en cuanto a edades, como también hago dibujos de cuerpo y anatomía humana. A veces se puede malinterpretar algunas cosas. Entonces, para evitar, para personas más sensibles, se configura el canal como para el contenido de adulto. Ya, no. Ah, sí. Pues siempre hay personas más sensibles que otras y sí es muy delicado ese tema, ¿no? Entonces, está bien, está bien. Creo que está bien. Facha, me descargó el YouTube moral. No, es que estamos haciendo una retransmisión de Twitch de Héctor, pero estamos en YouTube. Te ríe la ardilla, ¿cuánto es...? No, 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 no voy a leer eso. Ya te andan trolleando, Héctor. Ya me andan trolleando tan rápido. Me gusta cuando se ríe la ardilla boliviana, dicen. Pero cuéntanos por qué coreana. Tienen acá la duda. Que no hablas coreano, dicen. No, lo que pasa es que es una combinación de apodos de la universidad y de los estudios de animación. Como estoy cachetoncito y tengo ojos rasgados, me dicen que soy un coreano, al final te cuento. Pero eso no es como, es burla nada más. Es una combinación de apodos, realmente. Ya, ya, ya. No es coreano ni boliviano tampoco, amigos. No, no, no. Son 100% zapatillo mexicano. Súper bien, súper bien. Bueno. Pues, les platico también un poco, este... Mande, dime, Héctor. Les platico un poco cómo trabajamos Héctor y yo, que es interesante, ¿no? Saber cómo llevamos la serie animada entre los dos. Porque también es... Otra cosa interesante es que no nos vemos tanto, ¿no? Casi todo es... Pues, a distancia, por tanto por la pandemia como por practicidad. Sí, es Héctor. Dice también. Pregúntate a mí si eres tú. Sí, es Héctor. La persona que nos ayuda con pepinadas. El amigo, pues, también. El famoso... Squirtle Animation. Squirtle Animation Studios. El famoso Squirtle Animation está aquí dibujando con nosotros. Y les platico, entonces... Nos vemos, ¿qué será? Como dos veces al año, ¿no? Prácticamente. Sí, estamos aquí muy aislados, la verdad. Muy, muy, muy literal. A distancia, todo. Y desde antes de la pandemia, ¿no? En la pandemia, obviamente, fue más complicado todo. Pero desde antes de la pandemia hemos trabajado a distancia casi toda la serie. Nosotros ya estábamos ahí habituados a las videollamadas, ¿no? Sí, eso no ha complicado y no ha afectado en los procesos de la serie. Pero hasta eso sí ha salido el proyecto muy, muy bonito. Y realmente, pues, la forma que hemos trabajado nos hemos acopilado muy bien a la hora de desarrollar historias. En cuanto a cuestiones técnicas, te ayuda a resolverlo. Y en cuanto a cuestiones de guión, tú me ayudas a aterrizar la idea del capítulo. Y hemos hecho una muy buena manguerda hasta el día de hoy. Yo estoy muy contento con lo que ha salido. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y... Ah, ¿y cuál ha sido su capítulo favorito? Ah, buena pregunta. Aprovechando que estamos... Aprovechando que estamos hablando de los capítulos. Dicen que si incluiremos un Pepe Héctor. Podemos meterlo ahí de colado, ahí que salga. Este, ¿cuál ha sido su capítulo? Pregunta por acá, Héctor, ¿cuál es su capítulo favorito? A ver, tiene una pregunta. Es muy difícil animar, dice Tami. Depende de lo que estés animando. Hay cosas que son muy difíciles y otras que son muy complejas. Dependiendo del proceso. Hay algunas que se hacen de una manera y otras de otra. Y hay unas que son igual no muy complicadas, pero sí muy laboriosas. Porque estar dibujando... Hacer animación, por ejemplo, una animación tradicional como las que hacen en Disney. Es una animación full animation. Y ese tipo de animación lo que hace es 24 dibujos por segundo. Imagínense una película animada. Como de que dura hora y hora 20. Entonces, es una enorme cantidad de dibujos. Y eso es por 24 dibujos por un personaje. Entonces, hay distintas técnicas. Las series animadas, como las de televisión, o como las que hacemos en Pepepinadas, es una técnica mixta. Algunas cosas son más rápidas que otras, pero aún así el proceso tiene su chiste. Sí, sí es complicado algunas cosas, pero más que difícil, yo creo que es más bien laborioso. Porque es una gran cantidad enorme de dibujos lo que se hace para hacer un proyecto. Y, ¿cómo le recomendarías a mis suscriptores para que sí que tienen como la espinita de empezar a animar? O sea, ¿cómo dirías tú que es la mejor manera de empezar a practicar o a empezar a hacer animación, Héctor? ¿Tú que eres más experto que yo? Hay unos principios básicos que se llaman los 12 principios de animación, que los desarrollaron los Nine Old Men. Los Nine Old Men son las personas que trabajaban en Disney en la época en la que se hicieron las películas más famosas. Como Blanca Nieves, Oinocho, La Bella y el Dormir, de todos esos tipos de películas se hicieron como los años en un intervalo, como entre los años, que te gustaban. Blanca Nieves salió como en los 20s, 30s. Sí. Ahí la última película animada que salió, creo que fue así, Full 2D, fue Lila y Stitch, creo. Cuando empezaron a trabajar lo que son los proyectos de animación, estos Nine Old Men desarrollaron unos conceptos, 12 conceptos básicos para aprender animación, lo que es principios de animación muy famosos que no importa la animación que tú hagas, si es una película 3D, tipo Toy Story de Pixar, o una caricatura como Disney, o Tierra de Osos, o algo así, una caricatura así, y los principios no cambian. Entonces, si tú estudias esos 12 principios básicos, puedes generar animaciones muy, muy interesantes. Entonces, yo te diría, como ti, como animador que vas empezando, que empezaras a estudiar esos 12 principios básicos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Esos dónde los pueden encontrar? Sí, incluso hasta en YouTube lo puedes poner, busca 12 principios básicos de animación, encontrarás videos de otros autores. ¿Ya lo anotaron ahí, chicos? 12 principios básicos de animación. Creo que hasta, si buscas como 12 principios de animación de Disney, salen, ¿no? Sí, pero nada más con que busques 12 principios básicos de animación y lo encuentras, sí. Vale. Vale, ahí está el dato, amigos, para que lo chequen. Y sí los estoy leyendo a todos, solo para no interrumpir a Héctor, espero a que él termine y ahorita los leo, ¿vale? ¿Están diciendo cuáles son sus capítulos favoritos? Mira, Santiago dice que el de la piña chismosa. Ignacio dice el de la cena con Molly es mi capítulo favorito. Lo he visto 7 u 8 veces. Súper bien, súper bien. Hay dos cenas con Molly, ¿no? La primera cita... Ah, no. Primera cita y segunda cita, ¿no? Sí, hay dos, porque hay dos versiones, las dos versiones de la historia. Sí. Entonces sí es este... Luego Tammy dice el 42... ¿Cuál es el 42? A ver, déjame ver cuál es el 42. Estamos en el capítulo... 46. 42 creo que es el de Avengers, ¿eh? Déjame ver, déjame ver, déjame ver... 42... Ah, no, el de los villanos. Ah, es bueno, es bueno. El de los pepinos malvados. Que están haciendo el arma secreta. Luego dice otro Santiago... El de Avengers. El tercero del dibujo es Molly... ¿Cuál? El tercer dibujo es Molly con pepino de miedo. No sé qué quiere decir. Ah, la primera cita dice Ignacio Barrios. El de los pepinos malvados. Sí, súper bien, súper bien. Bueno, pues parece que el de los pepinos malvados gustó mucho, ¿eh? Y yo no estaba tan seguro. Porque el episodio así más popular es el de Pixar. 100%. Luego el de Disney. Creo que es el segundo más popular. Y el de Dreamworld. O sea, todos los tres intros. O sea, como que esos agarraron buen... Buen... No sé. Buen ritmo. Ajá, buen rating. Y... A todos esos intros les ha ido muy bien. Al de Illumination le fue bien, pero no tanto como los otros tres. Y fíjate que el de Disney últimamente tiene un buen de views. No sé por qué. Y de Bolivia. O cosas así medio raras. Ajá, ¿qué tal? Sí, pero es bonito ver así que nuestras animaciones llegan lejos, ¿no, Héctor? Sí, o sea, está creciendo muy rápido el canal. Es impresionante y es un proyecto muy bonito. Al final ese es un proyecto muy, muy bonito. Sí, sí, sí. Ah, vamos. El de Marvel me gusta. También dice Ignacio. Ok, muy bien, muy bien. Pues ya se viene también un próximo episodio que estamos trabajando. Les podemos dar ahí un teaser que va a ser Pepi Gordo y Pepi Largo. Van a salir ahí en episodio ya animado. Sí, el primero de Pepi Gordo y Pepi Largo. Sí, la primera vez que salen en la serie animada. Y pues lo escogí eso también porque justamente estoy haciendo el cómic en streaming de ellos dos, ¿no? Entonces se me hizo como que quedaba bien ya meterlos en la serie. Así que espérenlo pronto. Nuevo episodio animado ya con Pepi Gordo y Pepi Largo, ¿no? Va a estar bueno ese capitulito. Sí, sí. Indamos, indamos. Ya lo vamos a librar. Estamos en él. Va a salir algo muy, muy, muy bonito para que no se lo pierdan. Sí, no se lo pierdan. Yo creo que la próxima todavía no, pero en unas dos semanas ya lo tenemos, amigos. Y ya vamos en el 47. Bueno. No, y 20, es que rápido. Para llegar a los 50 antes de que termine el año. El episodio 50 tiene que ser épico, ¿eh? 50 episodios. Es breve. ¿Por qué dice chat del stream? Ah, ok, les explico. Es que están acá confundidos porque ven tu chat en mi pantalla. Bueno, estamos viendo este chat. El chat que aparece aquí en pantalla es porque estoy yo retransmitiendo la transmisión de Héctor, ¿no? En Twitch. Él está transmitiendo desde Twitch y yo estoy retransmitiendo su transmisión, ¿no? Acá. Lo que pueden hacer es ponerle maximizar y te quitaré el chat. O hay una flecha en la parte de arriba donde dice chat del stream y se cierra. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Vamos a esconder. Ah, súper bien. Disculpen ahí esa confusión. Ya lo escondimos. Soy novato en Twitch, amigos. Ténganme paciencia. Soy novato en Twitch. ¿Cómo estás usted? Pero, pues, pueden irnos a seguir ahí para irnos ahí ganando seguidores de una vez. Tengo una pregunta. Si algún día le ponen... Sí, suscríbase al canal en el final. Sí, sí, sí. ¿El día un día qué? Si algún día le ponen voces a los personajes, ¿puedo ser Roger? Por favor. Ardilla coreana. Eso ya depende del director. Pero es que... El proyecto ya es terrible. Complica mucho, ¿no? La de eso. No, es que realmente, como lo habíamos planteado, para que fuera de forma universal, discriminada, y se pudiera ver en distintas regiones, sin problemas de idioma, optamos por hacerlo gutural, hacer lo que fuera nada más balbuceos, nada más guá, 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 y bla, 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 pero sin decir una sola palabra, para que no... Hubiera lenguaje de por medio en particular. No era más que nada por decisión de no queremos meter a nadie, sino prácticamente por fines prácticos para que fuera más universal el proyecto Pepinadas y tuviera más alcance sin barreras de idiomas. Exacto, exacto. Bueno, eso ya sí se los había explicado antes, pero también, bueno, siempre queda la espinita, ¿no? De meterle voces. La cosa es, uno, como dice Héctor, pues lo queremos hacer como universal, ¿no? Si se mete a alguien en Estados Unidos, lo puede entender a la perfección o en cualquier parte del mundo, ¿no? Y otra, también, pues yo creo, o bueno, pienso, no estoy seguro, pero creo que sí, al tener que poner muchas voces diferentes y todo, y luego edición de audio, que es como lo que tenemos ahí más trabado, ¿no, Héctor? Sí, aparte, por ejemplo, sincronizar voces es más complejo. Por ejemplo, tendríamos que tener las voces grabadas de los actores de voz antes de animar para poder vincular y sincronizar lo que se llama lipsync, que es cuando un personaje habla con el audio. Pero creo que eso generaría más complejidad y aparte, posiblemente después, si por X oye algún actor de voz ya no decide participar en el proyecto, se nota mucho en un personaje cuando cambia de voces. Sí, totalmente. También evitamos mucho ese problemita también, ¿no? Totalmente, totalmente. Es justamente también por eso. Pero darte cuenta, las voces somos Terry y yo. A ver, déjame, Estefanía, hola, ¿cómo estás? ¿Quién está dibujando? Está dibujando Héctor. Está hablando y dibujando para que vean, ¿eh? El nivel de profesional que es. Está aquí platicándonos y dibujando al mismo tiempo. ¿Y en qué canal está transmitiendo? Está transmitiendo desde Ardilla Coreana. Para que si quieren ir a verlo también, allá su canal de Twitch. Se llama Ardilla Coreana, él está transmitiendo en Twitch y nosotros lo estamos retransmitiendo en YouTube, ¿no? Terry, me gusta una chica. Necesito los consejos de Terry. Ok, ok. ¿Qué consejo necesitas, amigo? Una pregunta Ardilla Coreana. ¿Cómo hacen el bla bla de los personajes? ¿El bla bla bla? Sí. Pues realmente son voces de nosotros. Lo que hacemos es en un software editamos los audios. Y así como hacen en los Minions que les alteran la voz. Los animadores se graban, hacen las voces y se editan con un efecto especial que suena como si fuera una voz de Helio. Pues si te fijas en los capítulos de... Hay unos capítulos como el de Illumination que los personajes de Pepinada suelen parecerse un poquito a las voces a los Minions. Si lo hayan llegado a notar, ese pequeño gran detalle. Porque deseamos un poquito el principio de cómo se trabajan las voces con los Minions. Pero realmente son nuestras voces. Son nuestras voces a final de cuentas. Sí, de hecho, bueno, si viera nuestra conversación ahí de WhatsApp, de repente son un buen de notas de voz de puros sonidos raros. Ya que estamos grabando y escuchando, haciendo pruebas, es divertido aparte del proceso. Está interesante la forma en que trabajamos las voces. Sí, de repente Héctor me manda así, me sale en mi celular una nota de voz. Y ya me meto y nada más... Y ya me dice, no hagas caso, ¿no? Y ya me imagino que te reirá este loco, ¿no? Y si no hagas caso, ando haciendo pruebas para las voces. Y yo, ah, ok, ok. Pero sería cosas muy bonitas. Estaba muy divertido. Sí, la verdad que sí. Dibuja bien chido, dicen por acá. Sí, claro. Por eso lo invitamos, amigo. Me imagino el audio de Terry, bla, bla, bla. Pues sí, más o menos, más o menos así es como hacemos las voces. Les digo, si en algún momento ya decidimos meter voces de pepinadas, pues podemos hacer ahí un casting con los suscriptores o los miembros ahí de Discord. Que son mis suscriptores fieles, ¿no? Ahí del club pepinadas en Discord. ¿Desde hace cuánto tiempo se conocen? Pregunta acá un usuario, usuario 0, 0, 0. Ok, es una buena historia, ¿eh? Está interesante porque nos conocemos ya desde hace muchos años, ¿no, Héctor? Sí, ya, de menos, ¿qué te gustaron los...? Yo creo que más de 10, ¿eh? Ay, ya, cerrando. Sí, fácil. Ahora que lo estoy pensando, sí. Sí, porque, bueno, les platico las historias. Sí, cuéntanos. Vale, vale, bueno. Está chistoso, ¿no? Porque Héctor primero fue mi maestro. En ese entonces yo iba creo que por ahí de... Creo que primer semestre de la universidad o algo así. Y Héctor está dando un curso de diseño web, ¿no? ¿Fue? Sí, diseño web, ajá. Ah, ok. Estaba dando un curso de... En una escuela privada. Ajá, en una escuela estaba dando un curso de diseño web, Héctor. Y ya yo me metí para aprender a hacer, de hecho, la página de pepinadas. Fue como el objetivo de entrar a ese curso. Y, pues, ahí hice buena amistad con Héctor. Le presenté mi proyecto. Y, pues, él también me dijo de que, no, pues, yo estoy bien metido también en ese tema de... De los cómics y de dibujar, de ilustraciones. Y animación también. En ese entonces, ahí quedó, ¿no? Me dio el curso. Pues, nos hicimos ahí amigos en Facebook, lo que sea. Pero, pues, ahí quedó, ¿no? Fue mi maestro y nada más. Ya unos años después, este... Pues, yo seguí con pepinadas y en eso me surgió como la espinita de hacer la serie animada. Y, pues, estuve buscando, este... Animador, etcétera. Y empecé con otra chica que, de hecho, si lo pueden ver en los primeros dos episodios, pues, se ve un cambio radical, ¿no? De animación. Y ya después me acordé de que, oye, pues, tengo ahí a mi amigo Héctor, que es animador, que sabe todo esto. Y le hablé y un día nos juntamos en unas alitas, algo así. Sí, fue unas alitas, de hecho. Y fue que, pues, le platiqué el proyecto que traía, que me estaban quedando bien mal acá con la animación. Bueno, que me estaban entregando muy tarde, que andaba un poco desesperado. Y, este... Ya, pues, él me dijo, ah, pues, hay que ver, hay que trabajar juntos, este... ¿Cuál es? ¿Cómo trabajas tú? Pues, le presenté todo el proyecto, pepinadas, y, pues, llegamos ahí a un acuerdo y nos gustó ya... A partir de ahí, pues, 50 episodios después, seguimos aquí, ¿no? Y contando. Y contando, y contando. Tres temporadas, casi cuatro. Entonces, pues, ahí vamos. Qué rápido, ¿no? 20. Sí, qué loco, qué loco. Es impresionante lo rápido que ha avanzado el proyecto y la cantidad de cortos que hemos hecho. Sí, está cañón, ¿eh? Yo tengo registrados, bueno, de los que empezamos a trabajar en conjunto, porque, como te dijiste, empezamos después a trabajar en conjunto, pero yo tengo registrados aquí entre las carpetas de los proyectos de los cortitos animados de pepinadas, sin incluir el ratón cibarita. Vamos en el capítulo 45. 45 capítulos trabajando juntos. Sí, y eso, sin contar tampoco los dos teasers, ¿eh? Eh, sí, es cierto. Porque, o sea, los teasers no tienen número, pero, pues, también son ahí un mini cortito animado, ¿no? Sí, así es. Es mucho lo que hemos trabajado. La quita la mano, sí, es este... Hemos hecho un proyecto grande. Sí, pues, en las compilaciones que hago yo de pepinadas, este... La primera temporada sí fue un poco más corta, creo que eran casi 17 minutos. La segunda ya fue media hora, la tercera fue también creo que 35 minutos. Entonces, pues, sí, ya van casi como, yo creo que más de hora 45 de animación, yo creo. Es impresionante la cantidad de cortos. No, está cañón, es un buen de trabajo y está muy, muy, muy cool. Pues, ya, o sea, a veces yo, no tan seguido, pero de repente de que, ay, vamos a recordar. Y me pongo ahí a ver la lista de reproducción de YouTube de toda la serie. Y la verdad sí está muy interesante porque se ve todo el de cómo ha ido mejorando y, pues, también toda la construcción de la historia, ¿no? Que creo que al principio íbamos un poco más a ver qué nos iba, se nos iba ocurriendo. Y cada vez hemos ido construyendo más, más la historia, creo. Sí, de hecho, creo que... ¿Cuál fue el corto más complejo que hemos hecho? ¿El de Disney? No, yo creo que... Mira, de los que me has dicho que han estado difíciles... Madame Pepinote es de los que más me gusta en animación. Madame Pepinote es de los que más me gusta. Pero los que más se complican son los que hay varios personajes, ¿no? Como... Sí, sí. Por ejemplo, el pasado, el de los... De la rama. Animar cuatro personajes y que reaccione uno después de cada otro, sí es algo laborioso. Sí, 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 totalmente. Pero creo que sí, en animación el que más me gusta es el de Madame. El de los disfraces quedó muy chido. El de baile también está bueno. El de Marvel. El de Marvel. Sí, el de Marvel está chido. Pero el que... Digo yo, el de TikTok, que pusimos ahí como los bailecitos, estaba chido. La batalla de baile. Sí, la semestrón es por la rita con el audio, pero estaba muy bueno también. Ah, sí, es un tema divertido que a lo mejor ustedes no saben. Ahorita que estamos ya aquí los dos. Para ese corto quedó muy padre, pero bueno, teníamos otras canciones planeadas para los bailes, ¿no? Un reggaetón acá más movido y cosas así. Pero nos detectó copyright como una hora antes, ¿no? De publicarlo. Y tuvimos que cambiarlo. O sea, tuvimos que cambiarlo una hora antes todo el corto con la música. Porque le dije, oye Héctor, ya lo estoy subiendo y me marcó copyright. Y vamos a cambiarlo todo. ¡No! Sí, sí. Estuvo buenísimo este. ¡No! Porque el reggaetón que bailaba la zanahoria estaba buenísimo, me encantaba. Sí, está más... Es como más risa que el que está ahorita. Estaba más acá, más sexy, ¿no? Como más movido. Sí, de hecho. A ver, dicen por acá, Terry algún día llamarán a un tercer animador. Pues puede ser, puede ser. Si crece más la serie necesitamos sacar más cortos. O yo que voy a saber. O queremos hacer algo más complejo, puede ser. El beige dice, hola, buenas. Terry algún día remasterizarán algún episodio. Bueno, pues eso sería mucho más adelante, ¿no? A lo mejor. Pero de momento no lo tenemos en planes, amigo. Sí, es que sería un plan a futuro más bien eso. Sí, ahorita seguir construyendo historias. Construyendo sobre estos personajes, ¿no? También ahorita que tenemos aquí a Héctor, platíquenos qué más les gustaría ver en la serie. Qué les gustaría ponerle de reto a Héctor para que animara algo complicado. Den sus ideas. Porque muchas ideas, bueno, creo que ya te he platicado, Héctor, pero muchas ideas, pues las he sacado de aquí, de los suscriptores del chat, que me dicen, oye, pues hazte un episodio de Minecraft. Oye, que queremos uno de Harry Potter, uno de Marvel. Entonces, pues, a ver, que nos digan sus nuevas ideas para ver qué podemos sacar. Ya dijeron acá que Shrek, lo podemos ahí anotar. Pepe Shrek. Bueno, ya está verde. Sí, ya, ya está verde. Estaría difícil, le tendríamos que poner las orejitas, ¿no? Acá como de ogrito. Pero sí, estaría bueno. Entonces, este, sí, la verdad es que hay muchas historias de, pues, todo el tiempo que hemos estado trabajando juntos. Ahorita no me acuerdo de otras, pero, por ejemplo, como esa de la música, ¿no? Que se nos, que la tuvimos que cambiar de último momento, cosas así. Pues ha habido muchas, ¿no? Muchas historias. Y lo que sí es, les digo, no nos vemos tanto, pero una vez al año, al cierre de temporada, nos juntamos ahí a festejar. Sí, nada más que es un logro. Hacer una serie animada es un logro, chicos. Sí, sí, sí. Y ya, una vez al año ahí, hacemos nuestra posada de cierre de serie, ¿no? De serie de temporada. Sí, porque normalmente estamos cerrando en diciembre, ¿no? Es lo que es lo que es la semana que estamos cerrando. Sí. Entonces, pues, así es la historia. Terry, es el capítulo de las imitaciones de Rolly. Ah, esta es una idea que tenía Néctor, mis suscriptores. Que era que fuera, que estuviera como Rolly y de repente empezaran a salir todos los personajes o un buen de pepinos como disfrazados de Rolly. O sea, Rolly's fakes. Y como que se sacó, se sacara de onda Rolly, ¿no? Y que luego ya no supieran quién es quién y cosas así, ¿no? Creo que algo así era, ¿no? Entonces, sería un concurso de imitadores de Rolly. Sí, algo así. Ah, ya, ya. Estoy leyendo acá. Están describiendo la idea. Algo así es de que va a ir a conocer a los papás de Molly y Rolly por accidente manda a todas sus copias. Entonces, eso están escribiendo acá. Ah, primero sus conflictos con los suegros. Eh, no conocemos a los papás, ni ni siquiera a los papás de Rolly, ¿eh? Estaría, ya hicimos una versión niño de Molly, ¿no? ¿Te acuerdas? De Molly, sí, cuando contamos la historia de Molly, ¿cuántas historias de cómo fue que sos emprendedora? Sí. Sí, contamos un poquito de... Tenemos una versión de Molly, de chiquita, pero... No hemos tenido, creo que, versiones chiquitas de los papás. Sí, estaría... Lo malo es que, pues, no se conocen en ese entonces todos. Se podría hacer como de que se vieron alguna vez en el parque, pero que no se conocieron, algo así. Sí, en teoría se conocieron de grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la zanahoria y Rolly no hemos hecho historia de cuándo se conocen, ¿no? Pero... Estaría buenísimo. Dicen, tal vez puede hacer una parodia de Venom. Ok. El tema de los superhéroes ya sabes que se acaba muy popular en mi canal. Por eso, los malvados, la verdad es que les va súper bien a los pepinos malvados. ¿La isla bien en la reproducción? Sí, no, y también ya hice yo una serie de cómics de los pepinos malvados. Y les encantan más que los héroes, o sea... Aquí hay puro malvado en mi canal. Son más fans de los chicos malos. Sí, puro chico malo. Aquí. Pero bueno... Nuestro... Creo que eres nuestro tercer invitado en vivo, Héctor. Aquí en Pepinadas. ¿Ah, sí? Porque tuvimos a Ivanevsky... ¿A Ivanevsky tuvimos una vez? Tuvimos... Ah, el cómic del dinosaurito, ¿no? Sí, Teofilito. ¿El del concurso? Sí, exacto. Tuvimos a Ivanevsky y... A mi novia. Ah, ok, ok, ok. A mi novia hace como dos semanas. Que la querían conocer. Andaban de chismositos. Querían chisme, querían chisme. Sí, estuvo divertido, la verdad. Nada más vinieron a molestarme de todo el streaming. Mis fieles suscriptores que les encanta reírse. De... De terror. Un capítulo de Rolly que miente tanto que lentamente se va convirtiendo en una piña, dicen. Por acá. No es más. No está mal. Aparte de Rolly ya tiene ahí sus pelos como medio de piña, ¿eh? Se podría cambiar muy fácil. Mi corazón tiene pura maldad, dice Wilson. Puros chicos malos. Ya te mandé allá... ¿Y qué personaje tiene más fans? ¿Mandé? ¿Qué tiene más fans? ¿La piña? A ver, voy a hacer una encuesta acá en YouTube, a ver qué... Alguna votación del personaje favorito. Y te voy diciendo las votaciones. Vale, vale, vale. Personaje favorito de Pepinadas. ¿Qué metemos? ¿Rolly? ¿Molly? ¿Rolly? ¿Y a la rábana? ¿Y ayer? Bueno, es muy nueva, ¿no? Pero la podemos meter. No creo que gane. Ah, no puedo meter más que cuatro. Entonces la rábana todavía no va a entrar. Serían los clásicos. Sí. Vamos. Se abre votación. Eso está chido. No sé si en Twitch se puede hacer, ¿eh? Poner ahí como una encuesta. En Twitch sí se pueden poner encuestas, de hecho. Ah, bueno, entonces no. Es que la verdad es que... Como que Twitch... Como que YouTube sí le está copiando ahí varias cosas, ¿no? De interacción. De hecho, las herramientas de Twitch, las que utilizas en Twitch, también las puedes utilizar en YouTube. Ah, de hecho, como subversión aparte. Ah, súper bien, súper bien. Sí, es que sí tengo ahí la espinita, te digo, de probar. El YouTube morado, como dice. Sería bueno que subas aquí. Sí. Sí, me encantaría ya irme allá con los 50 seguidores, ¿no? Ojalá me ayuden acá mis... mis suscriptores. A ver, va ganando Rolly... No, Rolly los va arrasando. ¡Santi-task! Rolly 62%. Rolly 12%, Rolly 12%, Rolly 12%, Rolly 12% y Piña 12%. Los demás llevan empatados y Rolly 62%. ¿Qué tal? Yo soy fan de Rolly. ¿De Rolly o la zanahoria? Sí, es que... La zanahoria, me encanta. Fíjate que a mí el que más me gusta es la piña y no la hemos... De esos... Es que creo que la piña se puede usar mucho, pero no la hemos explotado al cien. De hecho, pues, solo sale en el de la piña y en la declaración, ¿no? Ah, no, y en los Avengers, en los Avengers también. ¿También es de Mentiroso? En el capítulo donde atacan a Papi Nero. Sí, ese es literal del protagonista de la piña. ¿Qué será? ¿Qué será? Pero sí me gustaría... ¿En los Pepe Avengers? Sí, en los Avengers también me encanta su participación de Spider. Creo que me encantó haberlo metido como Spider, ¿no? A mí me carcajé mucho cuando lo vi. Sí, creo que quedó perfecto ese de ahí, todo gordo, todo pesado, ¿no? Ah, está... Me encanta el Spider piña, la verdad. Después podríamos hacer una segunda aventura de los Avengers pepinos, ¿no? Porque creo que, o sea, se puede explotar mucho, ¿no? Podría ser algo muy interesante. Sí, sí, sí. Y sí le fue bien a ese, fíjate. A ver, ya se van... Ya se van parejando estos. Rolly 42, piña 33. Rogers 17. Y Molly 8. Ah, pobre Molly. Y... Denle... Denle sus votos. A ver, este... Todos son mis favoritos. Uno episodio que estuvieran youtubers versión pepinos. Ay, eso no está tan mal. Solo es que hay un buen de youtubers. La verdad es que no sabría cuál poner. Son adorables y mega divertidos. Sus actitudes los hacen especiales más allá de ser diferentes físicamente. Ok. Claro que sí. Piña. Un episodio en el que los personajes vayan viajando entre universos y vayan cambiando de estilos de dibujo. ¡Wow! Ese sí que suena complejo, ¿eh? Creo que alguien vio What If de Marvel. Yo no la he visto, ¿eh? ¿Está buena? Dice que está buena. Yo tampoco la he visto. Los multiversos. Pero te sacan a parecer el multiverso. Sí, 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 sí. Cierto, los personajes, además de Rolly Molly, hay más parejas. Bueno, este, de momento no. Se está trabajando ahí a lo mejor la zanahoria, ¿no? Pero de momento no. De momento no hay más parejas. La zanahoria como que le echó ahí un ojo al rabanito. Pero hasta ahorita nada oficial. No nos ha dicho la zanahoria. Sí. No, pues todavía no. Lo haremos a ver. Sí, sí. Pues no te acuerdas que se fue la cenicienta al final del capítulo. Sin despedirse. Entonces va a ver. Tienes, ¿no, chicos? Sí. Sí, sí, sí. Esa historia ahí se está cocinando. Se está cocinando. La verdad es que esa no lo tenía en mente, pero creo que en un streaming como que me dijeron de que como que le diera más protagonismo a la zanahoria o que hiciera algo por ahí de spin-off con la zanahoria y se me ocurrió por ahí darle, ¿no? Ahí hay datos curiosos que no los voy a decir ahorita. Ya más adelante, a lo mejor en algún video especial les decimos más detalles del rabano y que lo vayan conociendo también en los episodios, ¿no? Acá ya llegaron unas cuentas fakes. ¿Qué? Es que, bueno, en mi streaming siempre hay uno que tiene varias cuentas fakes y tiene una cuenta que se llama Pepinadas. Entonces, se empieza a meter y escribe en el chat como Pepinadas y la gente se confunde un buen... Pero, pues, no soy yo, ¿no? Está bueno. ¿Se pone bueno? ¿Puedes votar? Sí. Si se pone a trollear, tal vez. No, el streaming pasado... ¿O lo hace jugando? Ah, jugando, jugando. Ah. Pero el streaming pasado... Ah, sí lo está jugando. No, no es... No, en buena onda, en buena onda. Pero el streaming pasado me trollearon durísimo porque hicieron una cuenta también falsa de Ivanevsky y, pues, yo estaba hablando con Ivanevsky, según yo, y, pues, era un niño, ¿no? Y me decía de que, oye, este, quiero hacer una colaboración contigo, este, te estoy hablando y no me contestas y yo, a ver, ¿a dónde me estás hablando? Bueno, y así. Y como media hora yo estuve hablando con un Ivanevsky falso, ¿no? Ah, qué correcto de los días. Ya después le escribí a Ivanevsky... No, de hecho, a medio streaming le mandé una foto a Ivanevsky de que, oye, ¿sí eres tú? Y me dice... No, a ver, les voy a leer lo que me respondió Ivanevsky porque, este, está bueno, está bueno. Miren, me dice... Una cuenta fake, amigo, ya ves cómo es eso del internet. Y felicitaciones por los 5.000 suscriptores. Pero me contestó como tres horas después, o sea, yo había sido troleadísimo. Y nada. 5.000 suscriptores. Wow. Sí, sí, sí. Pero sí, no, me engañó media hora, te digo. La verdad, ya al final del streaming sí dije, ching, no manches. Y a todo el chat, porque todos estaban así de que, no, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Luego ya te van a hacer ahí una cuenta falsa de ardilla coreana. No puedes, ya está copiado. Pero, ¿las hacen? Yo no sé cómo le hacen. O sea, como que le ponen espacios, oye, qué pasa, ¿eh? Ya pues se los ponen como en Twitter, las cuentas, les ponen la palomita para... Sí, 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 si yo escribo, si yo escribo ya sale como que la mía en amarillo, ¿no? Pero si no estoy escribiendo, pues como yo estoy en streaming, no se dan cuenta y a ver si lo saca de onda, ¿eh? Ah, qué muchachos traviesos estos. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí va quedando ya el dibujo, ¿eh? Ahí va bien. Ya te vas a empezar con los colores. ¿Qué parte te gusta más, Héctor, hacer las líneas o los colores? Fíjate que a mí me... Cada proceso tiene su chiste, pero creo que me entretengo mucho con el coloreado. Ya. Me encanta hacer trazar y todo eso. El line art tiene su chiste. De hecho, estuve trabajando en unas ilustraciones y, por ejemplo, hice... Cambié de estilo, estuve analizando un nuevo estilo de ilustración para mí, que es, por ejemplo, el fan art de anime. Y es muy distinto el entintado al que estoy acostumbrado a hacer, al de caricatura de cómic o de animación. Sí. Es súper finito, súper... Súper laborioso y súper detallado lo que son las ilustraciones de fan art de anime. Entonces, este... Cada técnica tiene su chiste. Y cada... Cada forma de trabajar es muy distinta a una u otra. Entonces, este... Me he topado con retos muy interesantes. La verdad. Y hacer este... Color... Se me hace muy relajante. A mi forma de verlo se me hace muy relajante. Sí, eso sí. Fíjate que yo prefiero... ¿A qué no se más hace? Sí, yo creo que prefiero el delineado. O sea, el contorno. ¿El delineado tuyo? Sí, es que, bueno, a mí todavía me falla mucho el tema del sombreado y eso. Como que todavía no le hago tan bien en Photoshop. Y apenas... O sea, he ido aprendiendo poco a poco, pero... Sí, todavía no lo manejo a tu nivel o a un nivel ya muy pro. Porque tú qué haces? Una capa especial de sombras y una de luces. O cómo le haces tú? Bueno, ahorita vamos a verlo. Amigos. Sí, de hecho, hay varias maneras para trabajar. Hay varios procesos. Pero lo que yo hago es agarro lo que es una capa y la bloqueo. Y sobre la capa me pongo a colorear luces y sombras por cada bloque y cada objeto en particular. Pero sí, tú puedes hacerlo... Tú puedes pintar desde cero, agarrar y ponerte así a rayar y generar volúmenes. O puedes agarrar una plasta, bloquear la capa y meterle colores. Solo lo que está dentro de la capa. ¿Ves? Bloqueando la capa. Hay distintas maneras. Sí. Yo trabajo normalmente en ilustración y hago ilustraciones muy complejas y se pueden hacer muchas capas para ciertos tipos de ilustraciones. Pero sí hay, por ejemplo, te voy a mostrar, por ejemplo, un fanart que hice de Genshin Impact. Paimon, para que vean más o menos la forma en que colorea. Sí, perfecto. Porque bueno, en este streaming, como no es un dibujo tan complejo, no le vamos a meter tanto detalle, ¿verdad? No, es algo más sencillo, de hecho, y es muy distinto al... Digo que este es un tipo de acabado, dependiendo la técnica, puedes lograr distintos resultados. Este es más como tipo ánimo. Ánimo, sí. Pero sí, este es más como más cartoon, más flat, el tipo de color es muy distinto a la entidad también. Dependiendo la salida que quieres dar, si es más como ánimo, más realistas, más como caricatura, como rutinadas. Sí. Cambia mucho. Y por ejemplo, en ese de Genshin, que vi que tenías 34 capas, las capas, ¿qué haces en cada una? Más o menos. Es como, por ejemplo, separo la blusa, separo los detalles dorados, separo el cabello, separo en capas para hacer los bloques de color, para poder hacer como, colorear más a detalle cada una de las piezas que necesito. Y poder manipularlas de forma independiente sin alterar las otras. Pero hay procesos incluso en los que no tengo que hacer tanta capa y manejar de una forma de colorear. Haz de cuenta que, por ejemplo, hay una herramienta, por ejemplo, si yo pinto con pincel, si tú te fijas, los bordes se ven como muy suavizados, ¿no? Sí. Esto se le llama anti-aleazin. Entonces, por ejemplo, si utilizamos una herramienta como el lápiz, el lápiz lo que hace es, este, hace líneas más marcadas en el píxel, el cuadro más perfecto, ¿te fijas? Si yo agarro y pinto colores así encima de uno sobre otro, es más fácil, este, que yo seleccione, por ejemplo, esto de aquí, si te fijas, me seleccionó al 100% el color negro. Pues si yo te pico y le doy click aquí, no selecciona totalmente bien porque hay unos píxeles que están más suavizados. Ah, ya. Más mordido, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, son, son como procesos a la forma de trabajar, pero se pueden lograr resultados muy, muy interesantes. Si tú lo que haces es, si tú lo que haces es el color, rellenas con el lápiz o así, sin suavizar los bordes, es más fácil seleccionar y colorar por partes. Es, te ayuda a, es una técnica de cómica, colorear así con los bordes más duros para seleccionar las, se le llaman flaps, que son las plastas de color donde seleccionas el cuerpo de Roger, el caballito de Roger, la ropa de Roger, o sea, todos esos colores serían por separado. Ah, ya, súper bien. A ver, bienvenido, Daniel Left, Bros, Arumix, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Todo bien, todo bien. Vale, pues aquí estamos dibujando, ya casi quedan las líneas, solo falta la rabanita. Rabanito, o no sé. La rabanita. Vamos bien y vamos a empezar a pintar lo que son los flats. Bien, bien. Mucho más rápido, eh. A ver, por acá, ¿qué dicen? La dotación, ¿cómo va? 20 votos ya. Rolly va ganando 47%, la piña 26%, Roger 16% y Molly 11%. Pues, la piña ya se cayó otra vez, Rolly no quiere soltar el primer lugar. ¿Y cuál es tu favorito? Mío, mío, ¿de top de pinadas o de la serie? De la serie. De la serie, yo creo que te digo, yo, bueno, es que me gustaría explotar más la piña, creo que podría ser mi favorito. De momento, sí creo que la zanahoria le da el toque más divertido. Porque, bueno, es que Rolly es el protagonista, pero tienes que hacerlo como más bonachón, no es bueno, y la zanahoria como que ese estilo más picarón, no sé, como que siento que le da más diversión. Pero te digo, o sea, creo que si la piña la explotáramos más, sería la piña. Leonel Clips, hola, apenas llegué, estoy en otra cuenta. Bienvenido, Leonel, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué dices? Tú yo dices que Rolly, ¿verdad, Héctor? Sí, se va a hacer muy divertido. O sea, Rolly. Muy competitivo de la zanahoria. Y es que la verdad, sí está muy divertido, Rolly. Los demás son otro perfil, que pues también cae bien y es divertido, pero tiene otro perfil diferente y como que Rolly sí, siempre te saca la risa, ¿no? El ingenio, ¿verdad? Para molestar a Rolly. Y fíjate que está chistoso porque, o sea, pensarías que, al Rolly, al ser el protagonista y como que siempre lo está molestando la zanahoria, que todos odiarán a la zanahoria, ¿no? Pero veo un buen de comentarios de repente en los episodios o por ahí en el canal de que, ay, ya que gane la zanahoria o... porque al final siempre termina perdiendo. Pero... Es como el coyote y el corre caminos, ¿no? Sí. Pero fíjate que sí tiene sus fans, eh, el Rolly. Tiene sus fans. Si tiene sus fans como yo. Sí. El buen Rusher. Y ese concurso, el nombre estuvo bueno, ¿eh? Yo no sabía... No estaba seguro de cómo ponerle y dije, ah, pues vamos a ver qué dicen los suscriptores. Pero... Una pregunta a Ardillo y Coreana. Ah, que está el autor del nombre. Sí, sí, sí. De hecho fue ahí Ignacio. Y ponte que él se ganó... Aparte de ponerle el nombre, voy a hacer un video con él que sale el próximo lunes, de hecho. Hicimos un rato de dibujo juntos. ¿Y qué tal? ¿Te has hecho los streamings con Magma? ¿Con tus muchachitos? Con Magma hice... He hecho dos, dos streamings con Magma. Uno por ahí de noviembre y estuvo bien. De hecho, creo que hasta publiqué el collage ahí que hicimos. Y ponte que con mi novia iba yo a dibujar solo con ella, ¿no? En Magma. Pero al final como que... Pues estaban en el chat de, ah, yo quiero dibujar, yo quiero dibujar. Y lo abrí ya para todos. Y entonces hace como dos semanas hicimos ahí otro dibujo grupal en Magma. También con mi novia. ¡Qué padre! Sí, la verdad se pone chido. Y dibujó... Ah, pues este Ignacio estaba ahí dibujando y dibujó a Roger. Le quedó chido ahí en el collage. Listo. Me gustan las invitaciones. Sigan así. Adoro el día en el que YouTube me recomendó tu canal. Gracias Ariel. Qué bueno que te gustan. Y sí vamos a seguir invitando a más gente aquí a nuestro canal. Gente interesante, ¿no? Como Héctor, como Pamela, como Ivanevsky. Cada quien aporta cosas diferentes, ¿no? Pero aquí estamos viendo un dibujo que le está quedando muy chido, a mi gusto. Y yo creo que lo publicamos ya... Cuando lo terminemos, lo publicamos ahí en nuestras redes para que también lo vean ya terminado. Y recuerden también seguir a la rilla coreana en Twitch. Que es Héctor y está dibujando allá en vivo también. A mí me encanta Roger, pero me gusta más Rolly porque me siento identificado. Es como si yo fuera Rolly. Sí, o sea, es que les digo, Roger es más chistoso, pero bueno, obviamente te quieres sentir más identificado con Rolly, yo creo, ¿no? Porque bueno, Roger es más molestón, más acá malvado. Y al final siempre pierde, o bueno, como que siempre Rolly termina ganando. Entonces, pues sí, ¿no? Yo vine por un deber y me gustó el contenido del canal. Súper bien, qué bueno, bros. ¿Quién está haciendo el dibujo? Pregunta Ariel. Ah, lo está haciendo Héctor, la rilla coreana en Twitch. Y bueno, aparte Héctor es la persona que nos ayuda a crear, bueno, en conjunto él y yo, la serie animada, ¿no? En resumen, para los que van llegando apenas, Héctor es el que está dibujando, ¿no? Aquí en vivo. Faltan las líneas de de las pepinitos. Ah, sí, cierto, las líneas de las pepinitos. Ya casi está. Muy importante, muy importante. Y bueno, de hecho, bueno, en la animación no tienen las líneas marcadas, ¿o sí? Porque, ¿te acuerdas que lo simplificamos un poco? A ver, creo que sí, pero muy leve, ¿no? Mucho más leve. Sí, las tiene. Sí, las tiene, pero sin la línea negra, es con color nada más. Sí, sí, sí. Porque, bueno, justo cuando empezamos el proyecto, lo estuvimos platicando y para que quedara más bonito, ¿no? Más fluido, decidimos los personajes del cómic simplificarlos un poco a la hora de hacer animación, ¿no, Héctor? Sí, para, también por cuestiones prácticas también, para poder hacer mejor los movimientos de los personajes sin que nos complicara tanto los detalles de la... Por ejemplo, quitamos las cejas excepto en las niñas, en los chicos es nada más las pestañitas así de... de hecho... Sí. Es como un rasgo característico. Ah, solté esto aquí. Las animaciones, ¿a cuántos FP... FP... 12, ¿no? Frames... ¿Cuadros por segundo? Frames por segundo Estamos trabajando a 24. Ah, 24, 24. Peppinaz, 24 cuadros por segundo. 24. Sí. La animación de Peppinaz es en dos. Se dice así... Cada vez que se hace un... un... un movimiento es cada dos cuadros. Ya. Y... es... Porque es... en las... FPS es frames por segundo. Sí, sí, sí. Lo que pasó en el chat ¿es real o fake? Es fake. No se preocupen, amigos. Entró ahí la cuenta fake de Peppinaz. No hubo pelea ni nada, no se preocupen. ¿Qué tipo de tableta usa para dibujar tu amigo? Usas la Cintiq, ¿no? Una Cintiq 22HD. Ajá. Ok, bueno. Acá, Héctor, es... niveles más elevados, amigos. Cintiq es la tableta más... más pro de Wacom, ¿no? Que tiene ya la pantalla y todo. La verdad están muy chidas. Es el... el sueño, ¿no? De todos... todos los ilustradores. Pero, pues, ya ven. Héctor, le encanta acá lucirse. No, es que es una herramienta de diario y para los procesos que se hacen ayuda muchísimo a hacerlo a la animación más rápida. Por ejemplo, vean cuánto tiempo llevamos en esta ilustración. No llevamos más que... ¿tengo marcado una hora? Eh, una hora... Bueno, y empezamos... menos de una hora y vean todos los personajes que estamos haciendo. Sí. Y ya vamos a hacer la etapa final, que es el color. A ver, tu parte favorita. Pero, ¿cómo va? Y así tenemos el entintado rápidamente del color. Ok, vamos a hacer rápidamente lo que podemos hacer es este... Vamos a poner un color base de fondo. ¿Lo haces con bote de pintura o lo pintas todo? Lo pintas todo así. Ya. Bien. Hay una herramienta que es control-u y me ayuda a explorar los colores. Oye, solo te faltaron creo que las manos del rábano, ¿no? Tienen las líneas del cerdo. Ah, sí, es cierto. No me he fijado que lo soldé. ¿Qué? ¿Qué? Ah, pero sí sale el borrado, ¿no? Ahí delicado. No podemos hacerlo, no hay problema. Sí, es que no me di cuenta que soldé las capas y como ya van a hacer varias partes en la ilustración, ya va a estar difícil que lo regrese al punto en el que no había soldado las capas. Y aparte es rapidito lo que estoy diciendo. Sí, espero algún día comprar esa tableta, dicen por acá. Sí, yo también, espero algún día. No, de hecho ya lo he tenido así de que en el carrito de compra, pero no me ha atrevido. Es la mejor inversión que puede ser, ¿eh? Yo sé, pues la usamos todos los días. Y de hecho yo sigo con mi Intus, mi guerrera. son muy buenas, ¿eh? Las tabletas son prácticamente las tienes hasta que se descomponen. Sí, sí, totalmente. Creo que el sueño de todos está en una tableta yo me conformo con lo más básico porque yo aún sigo rompiéndome la mano con el mouse. No, no, no. Con el mouse sí está cañón, ¿no? Sí, está complicado. Sí. Ok, una pregunta ardilla coreana. ¿Cómo la cantidad que dibujas? ¿Ada? ¿Qué dicen? A ver, ¿me ayudas a hacer mi personaje de animación? Es que no sé o qué app usas para animación. Pregunta Ignacio Barber. Bueno, si quieres te platico un poco de Ignacio. Ignacio está empezando a dibujar ahí como un cómic donde su personaje es un cavernícola que se llama Charles. Ah, ok. Y quiere pues como que un consejo para empezar a animarlo al parecer. Para animarlo. Pero, o sea, eh, te estaba preguntando por una app para trabajarlo y animarlo. Sí, puso, ¿qué app usas? No hay consejos como para entenderlo. Porque una cosa es la teoría de la animación y otra cosa es el software con el que trabajarías a hacer la animación en particular, ¿no? Exacto. Yo te haría, este, lo ideal es, este, tú puedes empezar a animar si tú quisieras, no necesitas hacer una aplicación, puedes empezar a trabajar con papel y lápiz, no es almacenación. Entonces, incluso hasta con una liberta puedes empezar a animar. Entonces, hay distintas técnicas en particular. Pero si tú buscas una aplicación como la que usamos para pepinadas, nosotros te necesitamos como Tumbo, que es uno de los softwares líderes de animación en el mundo, que es uno de los programas que más utilizan los estudios para animar proyectos como el que estamos haciendo, como series animadas. Y de hecho, pues no está tan caro Tumbo, ¿eh? No. De hecho, pueden probarlo si lo quieren conocer. Esta es la versión gratuita, pero también hay este, hay este, la versión gratuita es del mes de prueba para que lo explores y veas las herramientas y hay este, de hecho, talleres para aprender el programa. Sí, sí, sí. Y para empezar desde cero, ¿no está muy complicado tu momento? Pues sí, de cero sí. Sí, tendrán que... Tener un poquito más de bases, pero sí, este... Yo recomendaría más que empezar con papel y lápiz. Hay unas... se llaman cajas de luz, son más baratas, puedes comprar una caja de luz como por unos 500 pesos, 1000 pesos, pero ya es permanente y si quieres utilizar la animación, todo empieza a partir de ahí, hojas de papel. Sí. Sí, pues de hecho, en mi canal ahí tengo para hacer flipbooks en algunos videítos y así. Yo también lo recomendaría eso para... para empezar a animar, como que probaran más ese estilo en papel y la... pues la secuencia de dibujos, ¿no? Para que agarren las bases. Sí. Como estudio Ghibli, de hecho, yo lo tengo, pero no es usarlo. Pero estudio Ghibli usa OpenTools, ¿no? OpenTools, sí. Ajá, pero lo que ellos hacen es, como les digo, estudio Ghibli, lo que hace es, hace ilustraciones y animaciones en papel, hoja de papel, después lo escanean y en la computadora le dan los acabados finales, que es lo que ustedes ven en la televisión. Sí. No, lo que hace increíble Ghibli es la comida, ¿no? Ah, sí, no, siempre me da hambre cuando ves esas películas. A mí siempre me sale en Facebook, creo, no sé dónde es, un video de pura comida de estudio Ghibli, yo, no sé, sí. Increíble. Es que se ve tan delicioso como lo hacen. Sí. No, es impresionante. ¿En qué aplicación está dibujando Photoshop? Está dibujando en Photoshop, yo animo con una caja de luz, si no tengo caja de luz, ¿cómo lo hago? Ignacio, te digo, los videos que yo tengo en mi canal, no necesitas caja de luz, es con tal cual hojas de papel y una aplicación que se llama Stop Motion Studio. Si quieres, ahí, son de hecho los videos más populares de mi canal, Ignacio, si quieres, ahí los buscas en tutoriales y puedes verlos. Esos te pueden servir mucho. Voy a animar solo las bocas, pero esta vez sin recortes, voy a dibujar cada cuadro. Ah, súper bien, súper bien. Era lo que les preguntaría, no sé y desconozco, para animar no hay que saber los 12 principios de animación. Pues, o sea, sí es recomendable, ¿no? Sí, los 12 principios es como imprescindible, tienes que aprendérselos. No son difíciles. No, y muchas veces, con ver otras películas aunque no te sepas la teoría como que te los imaginan, ¿no? Pero, visualmente te das cuenta también cuando algo no está funcionando, pero sí es, si sabes los principios de animación, mejor. Sí, la verdad, sí, ayuda muchísimo. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Oye, ¿están arreglando ahí en tu casa o que andan martillando? Ah, ah, vecinos, ¿se escucha mucho? No, no, yo lo oigo, pues, no sé si se escucha en el streaming, pero ya. Ah, no, es que a mi vecino se le ocurrió reparar su casa en pleno streaming, estaba callando toda la mañana y hasta ahorita se le ocurrió. Disculpen, chicos. Ah, pues que... Y como vive exactamente aquí al lado y está golpeando cuánto exactamente aquí al lado, perdón. No, nosotros lo oímos bajito, no me quiero imaginar tú allá que has estado tronando el martillo. Pero normal. Porque es que mi vecino es como... hace sus propias reparaciones en su casa y cuando puede le mete mano. No me avisa, nada más le mete mano. Así pasa, así pasa. Votación... ¿Ahora se te pone de trabajar? No, o sea, bueno, técnicamente no, pero pues me di esta horita para salir antes, pues. es que el viernes casi casi ya solo dejo últimos pendientes y digamos que la tarde del viernes ya es muy relajada. Sí, botas... ¿Así disfrutas más los viernes? Sí, sí, es que me mato los primeros días, digamos, lunes, martes, miércoles, estoy a full y ya trato de terminar como todos los pendientes en esos días para los últimos dos solo estar revisando que todo bien, que no falte nada y así. Rolly sigue ganando 23 votos. Rolly 48%, Piña 26%, Roger 17% y Molly 9%. Necesitamos darle más popularidad a Molly a ver qué se me ocurre para próximos episodios. Porque esta Molly no se puede quedar ahí. 23 votos, eso quiere decir que 23 personas mínimo, ¿no? Se han metido aquí a dejar su voto. Órale. Una nueva suscripción. Muchas gracias. No alcanzo a ver quién fue, pero gracias por la suscripción. metí ahí unas reacciones animadas. Hay que hacer unas de las opinadas para que se ve ahí en la aplicación. Luego te enseñe unas como alternativas de aplicarlo para que puedas utilizarlo ahí en YouTube. Sí, pues, no sé, ¿lo estás viendo en el streaming o no? Estoy o sí. Ah, es que estoy viendo aquí en YouTube. Ahorita salió ahí uno de Madame Pepinote hice un mini-gif ahí que nada más se mueve algo en la bola de cristal y para como reacción. No quedaron mal, o sea, están muy simples, pero funcionan para esas reacciones rápidas. Creo que tengo de suscripción y de donación. Ah, ok, ok, ok. Hola Pepinadas, soy Ignacia, estoy suscrita a tu canal. Podrías decirme una cosa fuera de contexto. Ok. ¿Te gusta la pelota? No sé si esto es troll o si es una pregunta seria, pero si la pregunta es si me gusta el fútbol o a no sé qué te refieres con la pelota. ¿Me gusta el fútbol? Sí. No es así que sea el gran fanático, o sea, bueno, no soy el fanático que se muere por el fútbol, pero sí me gusta y sí veo principalmente a Messi, ¿no? Donde esté jugando. Ahorita vemos al París. Me los estudié todos, aunque ni sé hacerlo propiamente. Ya nos pusieron acá en el chat los 12 principios de animación. Muchas gracias, Tefi. Pero también, o sea, esto es para que sepan cuáles son. Lo que sí es, sí les recomiendo que vayan a ver aunque sea un videíto, Para entenderlos mejor. Hay unos muy buenos. Ardilla Coreana es youtuber también, pregunta a Santiago Márquez. No, bueno, él, bueno, sí tiene su canal de YouTube, pero principalmente estás en Twitch, ¿no? Sí. De hecho, estoy metiendo, estoy trabajando todos los videos que hago en Twitch, los estoy grabando porque voy a subir videos de tutoriales en mi canal. Si lo quieren conocer, ahí está, se conoce como Squirrel Studio en YouTube. Ok, ya está. Pero sí, este, ahí está el canal, si lo quieren seguir, adelante. Ok, entonces, Ardilla Coreana en Twitch, Squirrel Animation Studios o Squirrel Animation nada más. Squirrel Animation Studio parece, hicieron la rillita con fondos negro. Ok, Squirrel Animation Studio en YouTube. Ok, es que a mí me encanta el fútbol y los dibujos, tus dibujos. Sí, te digo, sí me gusta el fútbol, principalmente donde juegue Messi, ¿no? El fútbol, no sé qué país eres, Ignacia, el de México, que es mi país, no lo veo, la verdad. Creo que no es muy bueno. Sí, el fútbol mexicano, es muy aburrido, el fútbol mexicano. Sí. Veo más Europa, o sea, y les digo, principalmente a los que juegue Messi y de vez en cuando la Champions, ¿no? Bueno, no, la Champions sí la veo, porque la Champions me queda en horario de comida, entonces, pues ahí nada más prendes la tele y lo ves, ¿no? pero les digo, no veo así de que 20 partidos el fin de semana, no. Preguntan, ¿para cuándo el volumen 6 de Pepinadas? Buena pregunta, Santiago, les digo, en sí el libro ya estaría listo, pero por año pandemia no es muy conveniente sacar libros y creo que Héctor estará de acuerdo conmigo. O sea, el material está, ¿no? El material está listo, pero pues es que no lo he querido sacar porque no hay eventos, no hay manera de moverlo y más mi público que son niños, pues no se vende tanto en línea, entonces es un poco complicado, ¿no? Pero en cuanto se recupere un poco esta situación, podamos regresar a los eventos y así, cuentan con el volumen 6. ¿Qué hace la vía coreana en sus streamings? Pregunta, Santiago. Normalmente estoy haciendo ilustración, concept art, diseño de escenarios, diseño de ilustraciones, personajes, tutoriales, animación, también he hecho pruebas, para que los chicos vean cómo es que trabajo, pero sí, es normalmente lo que ves, ilustración, más que nada. Sí, fíjate que me gusta esa nueva faceta que está tomando Twitch también, ¿no? Porque antes eran puros videojuegos, pero como que está abriendo a estas nuevas modalidades y que ya esté ganando fuerza del arte y todo eso, es que me hace muy chido. Sí, está muy bonito eso. Ya me estoy llamando la atención de más gente fuera de la plataforma y empiezan a ingresar. De hecho, me pasa mucho que también cuando hago streamings me detecta cuando hay gente que está viendo el streaming pero no está suscrita. Ya. Parte de que he visto que sí está creciendo. Está interesante, está divertido. Sí, pues, de hecho, Héctor es una de las personas que me insiste que me va a ir a Twitch, al YouTube morado. Ya déjame más. No, no, es que me da miedo, pero así lo quiero hacer, ¿no? No hay que poder hacer funcionar los dos. Pueden hacer que los mismos showytos se... Por ejemplo, si están aquí, es muy fácil suscribirse, chicos. Entonces, si pueden, apoyan a Terry si tienen que generar una cuenta o tienen una cuenta, aprovechen y métanse y apoyen al canal. Sí. Y van a encontrar cosas muy interesantes con Terry. Y aparte, sirve que apoyen a que crezcan los proyectos de Terry. Sí, sí, sí. Entonces, ahí, si quieren que me vaya a Twitch o que abra el YouTube morado, este, vayan ahí a suscribirse, pepinadas-of de oficial, para que ahí lo busquen. ¿Sabes qué? Me estaba dando cuenta ahorita, no sé si... Es que antes, bueno, las siglas OF eran de oficial, ¿no? Pero ahorita se puso muy de moda el OnlyFans. Pues ya no creas, ¿eh? Ya se está metiendo en conflictos legales y ya la gente se va a salir de la plataforma, ¿ya sabes por qué? Sí. Pero... Van a prohibir ese tipo de contenidos y la gente va a tener que unir a Patreon en otras páginas. Sí. Pero ahí me daba miedo porque no me fijé yo cuando lo hice y como ya estaba tomando pepinadas, le puse pepinadas OF, ¿no? De oficial, de cosa, de... Pero bueno. Creo que todavía te dejan cambiarle el nombre, ¿eh? Sí, pero pepinadas no me deja, está tomado. A ver, ¿qué se me ocurre? O pepinadas de Terry no sé qué lo voy a poner. Así me llegó un chavo y me reclamó ¿tú eres la orilla coreana? Ok. ¿Por qué había tomado su nombre? Ah, le robaste la orilla coreana. Aquí el link del canal del amigo de Terry. Gracias, gracias, Steffi. También puedes poner el link de mi Twitch, Steffi, a ver si para... A ver, déjanos, yo se los pongo de una vez. A ver si me... Si no me... Y ahorita también ponemos tu Twitch, Héctor, para que lo vayan a ver después. A ver... Vamos viendo el canal... Canal Twitch. Vale. ¿Tú cuánto tiempo llevas en Twitch, Héctor? Desde febrero. Ya. Tenía la cuenta, la tenía abandonada, no los voy a mentir, pero... La empecé así a meterme ya más en serio a partir de febrero. Ah, súper bien. Pero sí ha crecido rápido, ¿eh? Sí, estás así. Ya casi vas por los mil. Ahí va, poquito, poquito. ¿Y a qué hora streameas tú para que sepan acá nuestros amigos? Normalmente a partir de las 8. Si me encuentran de día, estoy haciendo comisiones o encargos. Ya. pero este... Pues sí, esa es mi horario habitual. Súper, súper. Súper bien. A ver, vamos viendo qué dicen por acá. Ya pusieron acá el link de tu canal. Vamos viendo qué tal funciona esto. Si me convencen con los 50 seguidores en Twitch, lo probamos. Vamos, chicos, suscríbanse. Entren al canal de Twitch, es muy fácil generar una cuenta. Entonces, si los seguidores del canal se suscriben, rápidamente llegas afiliado. Es más, desde el primer día podés entrar de afiliado. No, y sabes qué... Bueno, no, porque tengo que terminar 7 días, ¿no? Algo así. ¿Sabes qué estaba viendo? ¿Qué cosa? Porque dije, no, pues subo los videos, pero necesitas ser afiliado para subir videos. Pues, no es más difícil. Sí, no, bueno, creo que se puede lograr rápido. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienes que verte conectadas? Ahorita aquí. Ahorita eran 9. Oye, voy a traer a mis multicuentas, dice Santiago. Traigan a las multicuentas. Terry, ¿vas a mostrar dibujos hoy? Hoy no, hoy no mostramos dibujos, Stefi, porque hoy solo es aquí el dibujo especial de Héctor y ya terminamos streaming, ¿vale? para no quitar más tiempo del viernes y también ustedes vayan a descansar, a hacer otras cosas. Pero sí, así está la cosa, lo del afiliado espero lograrlo rápido para poder subir allá los videos, porque pues, si ya los tenemos aquí, no pasa nada tenerlos allá también, ¿no? Ah, iba a decir por qué ese 5 mil por qué ese gris iba a preguntarte. No, es que podemos cambiarle los colores, ¿qué colores sería bonito ponerle? No sé, no sé, es tú, no quiero sesgarte, tú, ya te dije, quiero que tú seas 100% tuyo, porque bueno, antes del streaming, Héctor me decía, oye, ¿qué quieres que dibuje, no sé qué? y yo dije, no, no, a ver, esto es 100% tuyo, para que te lo buscas, haz lo que quieras, este, eres la estrella del show del día de hoy. Pues quería tantos verdecitos para que se sienta que es pepinadas. Bien, bien. Distintos verdes. ¿Algún taller para aprender animación? Dice Daniel Left. Bueno, depende qué nivel de animación estés, amigo, porque vi que como que tú ya tienes alguna noción, ¿no? De animación. En mi canal hay algunos, ¿no? Pero son básicos como más bien como para cuando van empezando mucho de que estos tutoriales de stop motion, ¿no? Que es como la base de la animación. Y hay otros, también tengo ahí en mi canal varios tutoriales de OpenTunes que lo he empezado a probar y la verdad está fácil de usar OpenTunes para que lo prueben. Obviamente están las herramientas más básicas, ¿no? No me he metido efectos ni nada muy complejo, pero si quieren empezar a animar ya en digital, esos tutoriales también de OpenTunes están buenos. Y no sé, pues, o sea, hay muchos tutoriales en YouTube, no te puedo recomendar uno en especial, más que los que yo conozco que son los míos, ¿no? Pero sin duda puedes encontrar contenido muy, muy bueno en YouTube. Solo buscarle bien, ¿no? Porque también hay mucha basura. Pero buscándole bien encuentras. Bueno, debo irme a almorzar, fue todo un placer conocer a tu amigo, espero también sea mi amigo como tú y yo, Terry. Los quiero, bye, bye. Dice Steffi. Steffi es una muy fiel suscriptora mía, Héctor, y la verdad es que siempre está presente y me manda muchos dibujos suyos para, pues, para ver sus avances, ver sus cómics y todo, y la verdad está muy interesante porque es muy, muy activa y le encanta, pues, estar dibujando todo el tiempo, entonces es muy buena suscriptora y amiga, Steffi. ok, ok. Hice una animación de 20 segundos para lograr titularme y, pues, aprendí, pues, líricamente, pues, ok. Este, ¿has probado animación digital, Daniel? Para que pruebes, te digo, OpenTunes, quise hacer tutoriales de ese software porque es gratis, ¿no? Muchas veces me decían de que haces tutoriales de After, cosas así, pero, pues, el problema es que la mayoría de ustedes no tiene After ni Toon Boom, ¿no? Entonces, por eso me di la tarea de probar lo que es OpenTunes, que es totalmente gratuito y la verdad está súper, súper bien. Terry, ¿te vas a unir a mi clan de Clash of Clans? Ah, ¿qué onda, Ignacio? Sí, el problema es que siempre me meten a guerras, entonces, ya salió el lado gaming. Siempre me meten a guerras, entonces, no puedo cambiar el clan porque estoy ahí a media guerra y... Oye, Héctor, por cierto, hablando de Clash of Clans, conecté mi cuenta de Clash y me salió tu cuenta ahí de amigo y no manches, nivel como ciento cincuenta y no sé qué onda. O sea, le dabas duro al Clash, ¿eh? Tengo abandonadísima esa aldea, ¿eh? Tengo años que no la uso. No, pero pues llegaste lejísima, o sea, yo la bajé porque mi novia lo juega y es súper vicia. es súper vicia. Oye, ella es súper vicia. y está más o menos como tú, pero no manches, o sea, no sé cuándo lo dejaste, pero lo dejaste trincadísimo. No, y fíjate que lo pensé porque que no, ya llegó un punto en que, ay no, ya me refugiera estar haciendo todo lo que es andar subiendo de nivel, todos los muros, todo eso, que ya me cobraba como ocho millones y así cosas y de súper extremo. Sí, no, y a mí lo que me da flojera es más de qué. Siete días de espera, ¿no? Hola Terry, ¿cómo andas, pibe? Todo bien, Yamaha, ¿tú cómo estás, amigo? Bienvenido. Lo hice con vectores, o sea, en digital. Ah, súper bien, Daniel, pues te digo, o sea, si no has probado OpenTunes o no sé qué, en qué software lo hiciste, pero yo te puedo apoyar ahí en OpenTunes o dependiendo ya si es otro software, algunas bases te podré ayudar. Ardilla Coreana quiere ser mi amigo en Clash of Clans. Dice que ya abandonó ese juego. Lo tengo abandonadísimo, no lo he jugado y de hecho si la visitas te puedo apostar que está súper abandonada la aldea y que está toda atacada, me imagino. pues no sé, pero se ve todo súper acá, niveles 80, ¿no? Como nivel 14, todo. Clash of Clans lo jugué como unos, híjole, yo creo que unos 3 años, yo creo. Es así, jamás le metí un peso, todo fue combate, invadía, atacaba, destrozaba y robaba. Ya. Sí, sí, te digo, a mí lo que me da flojera es, o sea, yo apenas voy empezando y bueno, van festejando el noveno aniversario, ¿no? Pero voy empezando y ya me están empezando a de que un día de espera para mejorar esto y yo, no manches, un día de espera. No, se pasa. Y mi novia me dice, no, espérate, o sea, ya ahorita mi nivel es de que 7 días de espera, una semana para subir un tanquecito, no. El clash es un vicio, dicen por acá. Sí, 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 definitivamente. Pero bueno, este, ya va quedando aquí el dibujo, va quedando chido, ¿qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué opina el público? Tengo un boom, pero... sí, 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 yo creo que llegará a algún punto que pase eso. Tengo un boom, pero la verdad creo que es muy pro, pero al igual me voy a hacer su seguidor y ver todo el contenido de oro que ofrecen ustedes. De cualquier manera, todos los días hago mínimo un dibujo. Ya sea difícil. Hay un canal de Twitch de un chavo que animó para Ricky Morty, que es mexicano y está enseñando desde cero tú un boom. Si lo quieres, déjamelo, busco rápidamente y te digo cómo se llama el chavo. Se llama... hasta que lo encuentre te digo. Ok. Tengo aquí guardado. Ahora ya te damos el dato ahí, Daniel. Espérate, Terry, un castillo me tomó 14 días de espera. No. No, bueno. Demasiado. A ver, aquí... Por aquí lo tengo... No lo encuentro. Son tantos los canales que estoy siguiendo. Se me fue el nombre. Se llama... Hazme. Puedo encontrarlo rápidamente. Si me meto en otra parte que ponerlos... Se llama Los Wangos. Los Wangos es un grupo de latinos. Dice acá que se llama Hugo Blender. ¿Vale? Dice Daniel que él... Si lo sigo. Se llama Hugo Blender. Dice. Ah, sí. Es Hugo Blender. Sí. Ese mero es. Ah, vale, vale. No, entonces... Te iba a recomendar. Hola, Pam. Bienvenida. Hugo Blender. Yo no lo conocía, ¿eh? Hace tutoriales de Tumbum. De hecho, lo que yo quiero actualizarme es con él unos... Ver unos tutoriales en cuanto a... Rigs de 360. Son Rigs más complejos para hacer... Ya parece 3D, ¿eh? O sea, literal, así... ¿Quién mandó eso? Estoy haciendo, Pam, una ilustración aquí con mi buen amigo Terry. Estamos trabajando lo que es celebrando los 5.000 suscriptores del canal de YouTube de Pepinadas. Entonces, esta es una ilustración de aniversario y estamos haciendo un streaming en conjunto. El canal de YouTube y el canal de Pepinadas en vivo y en directo. Estamos trabajando ahorita. ¿Dónde está leyendo, Héctor? Porque yo no veo eso. Ah, viene en Twitch. Ah, en Twitch. Ah, yo dije... Es que hay una... ¿Qué rayos habla este, loco? No, es que como está en Twitch. Ya, ya. Ya vi 100 nuecesitas. A ver, ¿cómo mando mis nueces? Algún día la entenderá Twitch, amigos. No se preocupen. A ver, vamos a mandar unas nueces. Parece que no tengo nueces. Vale, no importa. Seguimos viéndote. No pude mandar nueces. Estamos de celebración. Sí, sí, sí. Está quedando bien, ¿eh? ¿En qué medida lo hiciste, Héctor? Está... tabloide. Ah, ya. Está mal. Sí está grandecito. Sí, ya vi. ¿Le pondré las sorbetanas y eso? ¿Qué opinas? Igual los gorritos, a lo mejor, porque con las bocas no sé si queden las de esas, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos yendo. me salen un montón de cosas aquí en Twitch que no entiendo. Es que hace rato me decía que tenía 300 nueces y ya no me aparece. si le picaste algo ya te los consumió. Si le picaste algún gesto como el de el de gruñeme o cosas así. Sí. Sí, sí. Me las quemé. Está bien. Pero bueno, ya le estamos agarrando aquí la onda. Un buen tutorial de Twitch en vivo. Ahí está el gruñeme. ¿Quién es Lady Ate? ¿Conoces a esa que te está mandando o bueno, a esa persona? ¿Que se la conozca? Sí. Sí. Ah, ya. Sí, esa amiga. Canjeando los gruñemes. Me retiro, espero seguir viendo su contenido, que estén muy bien y muchos saludos desde Guadalajara. Ah, pues paisano, local. Saludos, pues desde Guadalajara hasta Guadalajara, amigo. Feliz día, me encantó el dibujo. Gracias, gracias Ignacio. Ya casi vamos acabando, así que muchas gracias a todos que están conectados y si se tienen que ir no se preocupen, ya después vean el resultado final ahí en nuestras cuentas. Bueno, mínimo, si me lo permites, en la mía sí va a estar Héctor. Sí, claro que sí. Para que ahí lo vean después al rato ya ha terminado, ¿vale? Sí nos vamos a aventar las dos horas, ¿eh? Saludos de Guatemala. yo te digo que te más van a estar en este mano. Saludos de Guatemala, dice Ignacio. desde Guatemala, nuestro amigo Ignacio. Fíjate que sí, ya tengo ahí un par de, bueno, varios fieles suscriptores que siempre vienen y ya los tengo ahí bien conocidos de todos lados, ¿eh? O sea, tengo varios de Colombia, Guatemala, Ignacio, creo que había hasta de Venezuela, está chistoso, pero diverso. A ver, creo que perdimos ahí. Ah, pensé que te habíamos perdido, Héctor. Ah, no, no, aquí estoy. Bien, 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 bien. Aquí estoy escuchando. Se ve chido, me gusta. El degradado, está muy leve, en la base de los personajes, ¿no? Sí. Ya. Se ve bien. súper, súper, súper bien. Ahorita me lo pasas y lo subimos con la invitación a laardillacoreana.com. y luego igual podemos hacer a lo mejor un magma con los suscriptores y dibujando los dos a lo mejor. Podría ser, ¿no? Sí, podría ser, sí, será buenísimo. estrenando Twitch ahí o sea, tú también streameas, yo streameo y pues nada más en la misma, la misma, ¿cómo se llama? En el mismo lienzo. ¿No te convence o qué? ¿Vale? ¿No te convencen los gorritos? Ok. Ah, no, sí, sí, nada más estoy como dando las carpetas. Ya, ya. O los layers. Súper, súper bien. Así que se pondría un... Vale. Pues ya casi vamos acabando, amigos, así que si alguien tiene una última pregunta, más preguntas para laardilla coreana, Héctor, es el momento de hacerlas antes de que terminemos el dibujo, antes de que cerramos stream. Si alguien más tiene preguntas nos dice acá en chat y vamos viendo también la votación cómo va. 27 votos, ¿eh? Pues 27 personas diferentes mínimo se tuvieron que meter a votar. ¿Está bien? Sí. No es nada mal, 27 votos. La otra vez creo que sí llegamos a los 40 votos en el pasado. Pero cuando es que les puse creo que una votación... Cuando les meto el tema de mi novia les encanta y todos empiezan a votar. 40 votos creo que llegó porque les puse en el streaming ahí con mi novia les puse que a quién preferían que streameara ella o yo y me deshicieron. Me traicionaron. Sí, me traicionaron. 40 votos traicionados. Pero bueno, 27 votos, 52% Rolly, 26% Piña, 15% Roger y Molly 7%. No, pobre Molly. Me va a abandonar. Bueno, voy a cerrar ya la encuesta de una vez para dejar aquí los resultados. 27 votos. Nada mal, nada mal. Ganó Rolly. Era de esperarse. Pues bien, hemos terminado. Súper. Pues, algo que quieras agregar tú Héctor para nuestros suscriptores alguna invitación y si quieres invítalos a tus canales a que vean tu arte o lo que sea. Los invito cordialmente aquí al canal de La Reya Coreana aquí en Twitch pero este espero que esta sea la primera celebración de muchas primeros 5 mil suscriptores en YouTube en el canal entonces es un logro felicidades Terry felicidades al equipo felicidades y muchas gracias a todos ustedes que están aquí en el canal de YouTube sinceramente gracias por apoyar aquí a este proyecto tan bonito y ya tenemos prácticamente trabajando en el 4 años 4 años más de 4 años entonces sí es algo es mucho trabajo y dedicación en un proyecto tan bonito como este entonces gracias a cada uno de ustedes por estar aquí gracias a ti Terry por la oportunidad de trabajar en conjunto y estar haciendo este proyecto que está muy bonito la verdad y sinceramente me divierto con cada capítulo que hacemos entonces chicos de mi parte muchas gracias por estar aquí por habernos apoyado aquí y los invito a que se metan aquí a Twitch a apoyar a Terry al canal de propinadas hagan una cuenta para que entren aquí y hagan que crezca el canal de Terry bien bien pues muchas gracias a ti también Héctor por darte el tiempo hoy sí quería invitarte porque bueno eres gran parte de estos 5 mil suscriptores con la sede animada con todo lo que llevamos trabajando y también pues de mi parte invitarlos a que conozcan más de Héctor en sus redes te digo ahorita estamos en tu Twitch viéndote en la rilla coreana también tiene su canal de YouTube y en Instagram también a veces sube sus ilustraciones para que lo vayan a revisar todo lo que él hace que está muy chido aparte de obviamente trabajar en pepinadas vayan a ver también todo lo de Héctor y pues te agradecemos por estar aquí con nosotros y esperamos tenerte más veces pues con mucho gusto y con mucho cariño le hemos hecho esta fanart y sinceramente realmente gracias a todos a ti en especial Terry súper bien pues muchas gracias Héctor ahí si quieres ahorita me mandas el dibujo y lo publicamos te pongo ahí los créditos vale 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 ahora te lo mando sí hasta luego Héctor seguimos ahí hablando hasta luego hasta pronto y gracias a todos chicos adiós bye 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 vale pues esa fue la llamada aquí con Héctor la verdad es que disfrutamos mucho estas casi bueno dos horas dibujando con él platicando con él y me gustó mucho que lo conocieran también para que conocían ya pues a todo el equipo que está detrás de pepinadas muchas gracias también estuvo divertido la plática y todo y como siempre pues nada les agradezco a ustedes estos 5 mil suscriptores la semana de celebración se termina con este streaming pero muchas gracias vamos por más aquí ya dice que vamos por 150 millones dice Mateo así que vamos por más primero vamos por los 10 mil y luego ya por los 150 millones pero poco a poco seguimos creciendo seguimos creando para ustedes no olviden el lunes video en colaboración con Ignacio que va a estar muy muy chido para que no se lo pierdan colaboración con Ignacio y nada aquí ya vamos a cerrar el streaming nos vemos el lunes y recuerden también si quieren irnos a apoyar a Twitch les dejé ahí el canal fijado en el chat de este directo el fin de semana a descansar y nos vemos entonces el lunes para próximo video muchas gracias a todos y los dejo buenas noches a descansar a descansar y 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